Será a partir de este miércoles 4 de octubre cuando los aspirantes a dirigir el nuevo Instituto de Fiscalización Superior del Estado antes Auditoría Superior del Estado serán evaluados por el Congreso Estatal. A cada uno de ellos se les hará una entrevista en un horario de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y su nuevo titular será elegido por mayoría calificada. Son 12 los aspirantes que se registraron para este cargo y sus nombres son Iván de Jesús Torres Rodríguez, Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, actual encargada de despacho, Oscar Manuel Ramírez Ortiz, José Mejía Lira, Ricardo Antonio Palo Alto Macías y Miguel Ángel Méndez Montes. Asimismo también se registraron para dirigir el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecultoiz López, Julieta Méndez Salas, Aspacia del Rosario Dávila Sánchez, Juan José Frías Aguilera, Eliseo Moreno Hernández y Salvador Ramírez Hernández. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.